Y aquí estamos con nuestra amiguita Pati Reyes, que nos va a platicar qué ha tomado, por qué vino, qué ha sentido. A ver, Pati, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Bueno, yo tenía problema de hipotiroidismo, ¿sí? Por voluntad propia dejé de tomar la levotiroxina porque no me sentía bien con ella. Cuando yo empecé a venir contigo, escuché que el magnesio, el selenio, el zinc me iban a ayudar. Entonces empecé a tomar hace cuatro años. Ahorita el endocrinólogo me dijo que estoy bien, que estoy muy controlada, no tomo nada de levotiroxina y me he sentido mucho muy bien. ¿Qué más has visto tú en tu organismo? Me he sentido con mucha batería, sufro casi casi de hiperactividad, no puedo estar quieta. Y ya, pues, pasando los 50, me sentía muy cansada. Ahorita, pues, me dijo el otro día mi marido, oye, ¿dónde estáis el switch reapagado? Porque ya me mareaste. Porque llego a la casa, saco la aspiradora, empiezo a sacar, tirar, o sea, todo. Y dice, ya me mareaste, dice, ya siéntate. Entonces me he sentido mucho muy bien. Y gracias a mi vida, linda.